Pando, 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 pando I got bras in Atlanta Tito Doli in the family Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki Taki Rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki Taki, Taki 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 Quieres un besito o un naki Uri explota como Nadasaki Prende los motores Kawasaki Llegaron los ananaki, no le baje El puri sobresale de tu traje Lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am music He got hands from behind, nigga, fuck you He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback, he's hungry My nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna beat it And just to let you know, this kanani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a day square At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who's got no class Who's bitches is broke still I been talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba міrame, azotpades trước, bebé Bueno y nos vemos en el próximo listino Génial, jusqu' experimentation Axia D'amos A party, esto fiesta, blow out your candles And have a siesta, we can try, but I don't know what to stop it Bóme taki-taki, mami, taki-taki, girl Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Bóme taki, taki-taki, taki-taki ¡Suscríbete al canal!